El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer que la producción industrial de nuestro país aumentó 1.4% en términos reales durante el octavo mes del año, gracias a los avances mostrados en tres de los cuatro sectores que la conforman. Sin embargo, el incremento es el más bajo desde abril pasado, aunque está reflejando que hay un mayor ímpetu de la economía nacional, sobre todo porque el sector de la construcción ya está en, no diría franca recuperación, pero sí ya avanzando de manera sólida, un avance de 4.5%, mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como suministro de agua y gas productos, aumentaron 1.5%. Las manufacturas, que son la historia de éxito de este país, subieron 1.4% con respecto al mes. Lo que le está yendo muy mal es a la minería, 1.6%. En el acumulado de enero a agosto, el avance de la actividad industrial marca justamente lo mismo que en agosto, 1.4%, pero ahí sí ya se ve una mayor afectación en cuanto al tema de la minería y, por supuesto, el sector de la construcción, dado que a lo largo del año había experimentado dificultades, todavía en ese comparativo sigue siendo negativo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.